vamos vamos esta semana a dar las gracias a dios y a ustedes por permitirnos estar otra vez en este espacio para ayudarnos a conocer a definirnos y sobre todo a identificarnos en esta semana vamos de tabaco vamos a ver como la industria del tabaco específicamente la aurora una empresa emblemática una empresa tradicional una empresa que es no solo un símbolo a nivel comercial de este producto tan preciado y distinguido en todo el mundo sino también una empresa que ha marcado la forma de producir el tabaco en esta semana vamos a ver como la gente se involucra y se entrega para poder dar de sí y con sus manos y una selección muy bien definida logra hacer un buen tabaco una motivación para nosotros venir hasta Santiago de los caballeros a conocer este proceso de hacer un buen tabaco así que ojalá y se pueda apreciar y se pueda aprender y reconocer esta gran labor por otro lado tendremos la participación de Osvaldo Rodríguez Zucar un ganador en la narración del béisbol dominicano la verdad que la suerte para él lograr una conquista más en cuanto a lo que fue el campeonato de béisbol de las estrellas orientales ahora en el torneo invernal 2018-2019 y vamos a escuchar sus historias su sensación esa sensibilidad que él transmite y que nos conquista a todos al momento de tener el micrófono y de hablarnos realmente del deporte un hombre con un gran talento con un gran conocimiento no solamente de béisbol aunque en este caso nos quedamos en el béisbol así que vamos vamos a disfrutar de la Aurora y vamos a disfrutar de Osvaldo Rodríguez Zucar La Aurora fábrica de cigarros más antigua de la República Dominicana fundada el 3 de octubre del 1903 por Eduardo León Jiménez hoy la Aurora tiene presencia en los cinco continentes y más de mil empleados es una gran compañía moderna con una oferta diversificada enorme prestigio y presencia en mercados de todo el mundo su crecimiento ha sido continuo y sostenible desde que se fundara en el 1903 sin embargo desde su fundación por Eduardo León Jiménez hasta hoy liderada por su nieto Guillermo León los valores de la Aurora son los de una empresa familiar honestidad integridad pasión por la excelencia buenas maneras empresariales con proveedores y empleados don Manuel Hinoa placer don Eugenio Polanco un honor por aquí vamos a ver nuestro showroom allí que le va a encantar lo que Eugenio tiene que explicar vamos a la experiencia bienvenidos a nuestro showroom aquí vamos a tener una panorámica del proceso completo de producción de tabaco donde primero vamos al campo y elegimos en las cosechas lo que son las plantas más saludables y de mayor tamaño porque son las que se van a usar para la producción de las semillas de nuestras cosechas o sea tiene que ser desde ahí comienza la clasificación continua la elección continua de lo mejor que podemos conseguir en el tabaco desde ahí es el inicio con el cuidado para poder llegar al producto final exactamente entonces aquí por ejemplo esta es una planta que fue elegida para la producción de semillas donde ustedes ven ahí que se le pone una bolsita arriba para proteger la variedad porque normalmente en los alrededores se cultivan variedades distintas que van a ser distintas en el sabor en el aroma en el color textura forma tamaño y hasta la fortaleza distinta de todas las variedades exactamente entonces una vez tenemos las semillas ya secas cada una de estas semillas puede contener de 2000 a 5000 semillas dependiendo de la variedad y en un gramo un gramo puede contener hasta de 8000 a 9000 plantas hay que verlo minúsculo solamente 95% germina entonces es por etapa este proceso de producción en bandejas nos toma aproximadamente 6 semanas después de 6 semanas y que ya tienen aproximadamente de 6 a 7 pulgadas dependiendo del tamaño entonces se procede al proceso de trasplante ok en el campo ya en el campo dependiendo de la variedad toma más o menos dos meses ya cuando tienen el tamaño de acuerdo a la variedad se procede al proceso de recolección donde se hace de abajo hacia arriba por piso foliar y aquí por ejemplo los diferentes pisos foliares que tiene una planta de tabaco donde encontramos el ligero que no es nada ligero porque aquí el tabaco como recibe más sol concentra mayor cantidad de nicotina y es un tabaco de más fortaleza aquí tenemos el viso este tipo de tabaco de la parte media nos va a ayudar bastante en lo que tiene que ver con el sabor y el aroma mientras que por ejemplo el seco tiene su sabor tiene su aroma tiene su fortaleza pero mucho menos estas hojas son más para la combustión para la combustibilidad ahí es que radica cuando tú haces un buen blend dependiendo de la posición foliar de la mata entonces tú tiene unos sabores que otros cigarros no tienen entonces como decía Manuel nosotros vamos a elegir hojas de tabaco diferentes pisos foliares que van a ser ligadas para nosotros conseguir eso que buscamos en una vaca determinada dígase el tema de la fortaleza del aroma del sabor de la combustibilidad que tiene que tener bueno o sea que nos toma prácticamente todo un mes la recolección luego de que se recogen las hojas pasan al rancho de secado o curación ¿verdad? esta es la planta ya es la planta de tabaco así si está en un tamaño promedio exactamente de esta variedad porque ustedes van a encontrar la variedad que así llevan mucho la idea de tener este showroom es porque no durante todo el año tú puedes ver la cosecha la cosecha son tres meses noviembre diciembre enero una vez es febrero entonces ya los otros meses no hay tabaco en el campo la gente quiere ver una hoja de tabaco entonces creamos este showroom de estapa la cuidamos todos los días hasta tener plantas que tú puedas llevar el año regularmente cuando uno transita hacia Puerto Plata en la zona Camino Navarrete todo ese es un escenario de tabaco en la época de diciembre a lo que nos ha tocado venir a pasar un final de año en esta zona nos hemos involucrado hemos visto la belleza de toda esa plantación así es esa es la zona mil por mil el valle de Sibaba completo que es la zona donde se cultiva el mejor tabaco del mundo lo tenemos nosotros es un privilegio para nuestra tierra así es entonces ustedes ven que para la producción de tabaco se necesita un terreno franco entonces con un nivel de pH de aproximadamente 5 o 5.5 casi llegando alcalino para nosotros poder producir un tabaco de primera calidad entonces después de la recolección 7 semanas de secado o curación que se le llamamos ahí es donde los almidones de la planta se convierten en azúcares y esos azúcares son lo que nos van a posibilitar el proceso de fermentación claro en otras palabras las hojas verdes se transforman en amarillas y amarillas a marrón que como tú lo puedes ver en los ranchos cuando vamos esto es una simulación de un rancho en el campo entonces después el proceso de empaque de las hojas donde se van ya se la recolección si ya en yute o cerones lo traemos de campo a almacenes a la fábrica a ser procesado interesante esta partecita aquí que me gustaría que Manuel también aportara parte de sus conocimientos mira eso que tú estás viendo ahí en la foto es algo similar a esto simulamos una troja le llamamos troja troja es mucho tabaco junto para fermentar que es como eso como tú lo veas eso agarra una temperatura de 112 grados panegé que tú no puedes dejar que llegue ahí tiene que cambiar ya lo están cambiando de un lado a otro la temperatura tú le pones un temómetro que lo tiene dentro ese temómetro te dice a ti cuando debe cambiar y puede por la facilidad de combustión puede existir que un proceso se afecte si si se pasa de temperatura el tabaco se quema tú no vas a ver el fuego lo que vas a ver es el humito pero cuando tú agarras una hoja de esas que están ahí ya y se destruye va como si tú le echara agua a una sevilleta tuve que ser barata así mismo pase con agua si luego se hace en el proceso de espalille de aquí hacia acá tipo pantalón miren esas dos mangas parece como un pantalón después que uno lo para la tripa para la parte interna para la tripa acuérdate que un cigarro tiene tres componentes si tiene la capa la capa que es la parte lo que le protege el capote que es para agarrar la tripa y la tripa todo lo que es tripa se le espalilla así entonces cierra cuenta de tres partes de tripa capote que es lo que mueve la tripa como dice Manuel y luego de que se prensa el empuño se le pone lo que es la hoja exterior que nosotros llamamos capa ¿alguien tiene un tabaco encendido en este momento? no bueno yo voy a encender uno ay si no el tema de uno elegir el lugar primero luego el tiempo porque una vez que uno lo enciende tiene que terminarlo después entonces yo lo sacudo cuando lo corto porque a veces se quiere una poquita de paja aquí en la cabeza y uno cuando lo lleva a la boca a veces esa es la parte que alguna vez uno ve a la persona entonces no se pone el perfume uno en las manos porque el tabaco lo absorbe inmediatamente pues casi como el vino entonces uno lo pone así por el tema de la nariz entonces a la gente se les recomienda no utilizar perfume o por lo menos poder ser algo muy sutil sutil la entrada estamos aquí estimulando la combustión un encendido perfecto exactamente luego le he hecho un poco de humo para asegurarme de que esté quemando uniformemente ¿verdad? acuérdate que cuando uno enciende un cigarro no es como la gente piensa que es para fumar un cigarro el cigarro no es para fumar es para sentir es para disgustar entonces tiene un glamour que hay que un ritual que hay que hay que llevarlo hay que cumplir exactamente esa es la elegancia en el cigarro claro es como un buen trago al momento mira como se sostiene por ejemplo todo lo que se lleva a la boca yo creo que tiene que tener su tratamiento sí tiene su ritual entonces tú tú comienzas a determinar las cualidades organolépticas del producto dígase sabor aroma el color el tema de la resequedad pero básicamente tú buscas los sabores como es vino cuando tú compras un vino ¿por qué te gusta un vino? un meló un chardonnay pero tú no puedes con los sabores el paladar lo agradable que se sienta en el paladar lo mismo vas a encontrar en los cigarros tú puedes decir cuando tú lo enciendes que tiene buen tiro perfecto pero hay que dejarlo que desarrolle para tú comenzar a hablar de aroma ir viendo el tema del sabor el tema de la fortaleza a medida que él va desarrollando él te va hablando el mismo cigarro te va a dar es un producto que realmente merece el elogio de todo lo que lo disfrutamos realmente que hay que ver este proceso de elaboración para tocar el valor del mismo porque muchas veces la gente no aprecia hasta que no lo ve hasta que no lo ve ese desconocimiento es lo que nosotros tratamos en este espacio de sacar hacia afuera de llevarle a la gente un sacrificio pero un conocimiento profundo en su elaboración en cada momento son esos detalles porque muchas veces a nosotros mismos se nos dice el fumar es perjudicial para la salud es cierto y le tememos pero también todo es perjudicial dependiendo del grado que se haga todo es exceso hasta comer cualquier tipo de alimento es perjudicial no cabe se pone ese warning esa etiqueta por temas legales por temas legales pero no es dañino el cigarro es algo que no es de vicio que no es de adicción es una cosa para todos hay gente que se disfruta uno a la semana uno a la semana unos diarios va a depender hay gente que me dice que no yo es tres al mes no es exactamente como el tema del cigarrillo tú sabes y que lo que yo le digo por el quemado por lo que contiene los elementos que contiene pero recuérdate algo de que el tabaco como sustancia contiene nicotina pero es nicotina envejecida que se hace un producto más noble a través del tiempo si no crea adicción dime que que es esto esta es una barrica que nosotros usamos para el extrañejamiento del tabaco la mayoría de fábrica añejan en en pacas nosotros damos seis meses o un año más esas son hojas normales para para hacerlo para madurar para añejar añejar hay toques tú sabes las cañas de azúcar traen su propio nutriente de la tierra esas notas de frutos tropicales pueden venir por ahí más las notas de tostadas porque recuerda que las barricas son quemadas por dentro entonces cuando tú tienes alguna nota tostada del grupo de la línea de la aurora el fruto de ese añejamiento que se da esos son los toques de disminución me gustaría también que Manuel diera algo del andullo pero ese es otro proceso tanto trabajo Manuel le dio mucho trabajo esto si mire ustedes saben que Manuel es nuestro master blender de la aurora nosotros desarrollamos un producto que se llama ADN ADN porque está es muy arraigado a la cultura nuestra el andullo desde los tiempos de los taínos ese era el momento esa era la forma como ellos elaboraban su puro su cigara ya no añejaban en toneles no añejaban en pacas añejar curar y fermentar todo era en este en este formato ¿por qué? porque era fácil transportarlo de un extremo a otro en la isla imagínate tú transportar un tonel en una paca comparado con esto donde quiera ya cortaban y se daba su su cigarrito y también lo inhalaban para conectarse con los dioses y ahí hubo la pipa entonces la pipa aquí nace por el andullo y la aurora encontró la forma de cómo desbaratarlo para ser integrado a los superprimios y ha sido un éxito un éxito rotundo el ADN yo no sé ustedes si, si claro aquí están los troqueles lo que es la prensa esta es la prensa de despalille que ayuda no se no se se considera como una máquina se considera se considera como una herramienta porque todo el proceso es manual el proceso de elaboración de cigarros pero esto ayuda mucho a la aquí está la vena principal de agilizar el proceso bueno luego tenemos las mesas del torcedor que por tiempo inmemorial se sigue la misma tradición simulamos lo que se usaba en aquella época un radio viejo cuando tiene su prensa y tiene su empuño me imagino que ya ustedes saben lo que es el empuño y los componentes del cigarros nosotros ahora vamos a ver el proceso ya en su interior de la elaboración con el personal y la fábrica en sí continuamos para nosotros es más que una oportunidad una enseñanza porque realmente es un proceso poco conocido independientemente de tantos fumadores que uno conoce pero el proceso en sí es una novedad y este espacio para nosotros de eso se trata de llevar novedades de llevar experiencias nuevas y de que la gente sepa cómo se van construyendo las cosas el sacrificio que se tiene porque es muy bonito todo el producto terminado pero las horas de labor la inteligencia que hay que emplear y ese día a día que en la elaboración de esto es algo que nosotros tenemos que aprender para reconocer ciertamente ciertamente que sí la artesanía el arte de hacer un buen cigarro cada cigarro es considerado una pieza de arte es como cualquiera que hace un buen cuadro un pintor un artesano el tema de la liga es muy muy importante porque si le pusiste una sovita de más y eso te va a comer muchas fortalezas que varía totalmente la marca la marca tiene que ser porque hay un panel de expertos de buscadores que se juntan todos los días a evaluar cómo van las marcas y si vemos que hay algún tipo de cambio porque hay clasificaciones desde las lujas claro entonces nosotros tenemos más de 500 marcas que hacemos pues las marcas todas son ligas distintas ¿qué tiempo dura la planta en llegar a su a su término de maduración para llegar a la hoja bueno primeramente las semillas se riegan en los canteros en los semilleros o en bandejas flotantes de producción de plántulas ahí toman aproximadamente 6 semanas luego en el cultivo dependiendo de la variedad más o menos 2 meses luego en la recolección de las hojas que se hacen por piso foliar de abajo hacia arriba uno se puede tomar hasta un mes entero porque no se recogen todas las hojas juntas se van a hacer por etapas por etapas por eso la diversidad de ellas si se van a meter más o menos cada 4 días de 2 a 3 hojas dependiendo del tipo de variedad porque tú te vas a encontrar con variedades que te dan hojas más numerosas esto es bastante interesante entonces completo completo vamos a hablar de 6 meses en el campo sería un mes y medio perdón 6 semanas en el campo un mes y medio más 2 meses más un medio de recolección como 4 meses y medio aproximadamente y en cuanto entonces el proceso de envejecimiento el proceso de secado toma 7 semanas y luego de las 7 semanas el proceso de recolección pasa a un proceso de envejecimiento o sea duración 7 semanas envejecimiento mínimo de 4 años antes de que para nosotros sea posible hacer un cigarro de calidad de febrero y marzo ya es el proceso de cosecha ya es el cosecha luego viene la etapa de maduración y el proceso ya comienza las 7 semanas de secado los 4 años de envejecimiento y luego después de que se hacen que pasan por un proceso de desinfectación que dura 96 horas luego se añejan hasta 6 meses más y alguna maca hasta 2 años después de hechos o sea que es un proceso largo para poder producir un cigarro de primera calidad y el Aurora nosotros nunca apresuramos las manos del tiempo cuando se trata de hacer un cigarro de primera calidad por eso la tradición por eso la tradición porque la tradición se hace bien por la permanencia ustedes ven las variedades de tabaco como se diferencian son exactamente distintas las variedades se clasifican por tamaño por color por calidad la la hoja rota se manda proceso mecanizado se pica bien y se usa en otros subproductos esto es de un color más claro esta más oscura sin ningún proceso adicional no, no no que son variedades que son así lo que se hace con tiro la fuerza que usted tiene que hacer para la luz tocando los espíritus humanos esta es la zona de empaque aquí vemos nosotros como todo se hace con la delicadeza de las manos de una mujer una de las razones es que la misma suavidad de la mano la suavidad de sus manos son capas muy finas se precisa de que sean mujeres que tengan el empaque hay marcas que son específicas para una época o para una cantidad de años es como ciertas reservas en el vino exactamente que si la unidad no dio pues lamentablemente o hay una proporción hay cosechas de año en año que se le llovió mucho o le faltó lluvia te dan lo que se llama variación en el sabor por eso nosotros tenemos suficiente tabaco para producir los próximos 5 o 6 años para si hay un año que hay algún problema o algo que nosotros ahora el cosechero se va adaptando al clima también si vemos que está durando mucho para comenzar la lluvia la época que se precisa para producir un buen tabaco a veces hay que dilatarse hay que que retardar el proceso que postergar un poco el proceso de siembra buscando mejores condiciones en el clima y es que el clima es preponderante para poder producir tabaco de calidad ¿cuáles son los países más productores de tabaco? bueno, sí, sí de los países más productores de tabaco negro recuerden que el que se usa es para los cigarros de tabaco negro nosotros el empeño de producir más variedad nosotros traemos tabaco de todos los países para ofrecer más variedad a más carros y poder también mantener la competencia a nivel internacional claro, claro porque ya la diferencia sería desde el proceso aquí de cosecha de esa variedad y luego la elaboración o sea que es la diferencia entre una cosa y otra o sea que por una vez esas variedades son importadas pasan por un riguroso control de calidad pero también le hacemos otras cosas como más envejecimiento por ejemplo el tabaco llegó no, no vamos a darle un poco más de tiempo hasta que se ajuste a lo que nosotros realmente buscamos bueno ya eso es darle el toque de la aurora el toque especial de nosotros miren que es lo que sucede aquí en este pedacito que aquí se hace parte del rito taíno muchachos porque ellos creían ustedes saben que ellos andaban con un dios cada uno andaba con su propio dios que se llamaba Semí entonces cada uno andaba con su collar con el Semí ellos decían los taínos los primeros habitantes de la isla que la mejor conexión que podía haber entre el hombre y los dioses era mediante el humo del cigarro cuando subía al cielo y se iba a las nubes y había una perfecta conexión con dios entonces como una forma era una especie de ritual si te quieres poner por aquí por favor atende el ritual es señal de éxito de agradecimiento por la salud del éxito del bienestar aquí esto es aquí el proceso de envejecimiento del tabaco en barricas en barriles barriles que se usaban originalmente para la fermentación de ron añajamiento todo el ron pero que son usadas por nosotros para el envejecimiento de las hojas de tabaco de nuestros cigarros primeros por ejemplo eso van dando unos toquecitos ya diferentes se queda ese remanente de aroma o sea de esa esencia entre las hendiduras de la barrica que el tabaco absorbe y da matices de aroma de sabor que son incomparables aquí vemos aquí vemos una exactamente ok esta es la hoja pura el tabaco normalmente cuando uno lo va a oler lo coge con las dos manos y pone la nariz en el centro te puedo agarrar aquí agárrame aquí por favor wow que aroma más penetrante huele huele para que tú veas entonces aquí se desmitifica porque mucha gente cree que que se siente la humedad que hacer un cigarro es muy sencillo se siente la humedad pero preciso de la hoja si ese esos barricas son excelentes que año más o menos de esa barrica que tiempo de hasta 40 años ahí ya ok que oye cuando se queman como que se reviven y esos aromas como esos aromas amaderables maravilloso verdad que sí porque vienen a la fábrica duran tres días con nosotros van a las cosechas ven el proceso en cosecha vienen a la fábrica aprenden a hacerlos esos mismos cigarros se los llevan después se les da un certificado avalado por el instituto del tabaco de un tabaco a los representantes de la marca ustedes mismos que quisieran venir y unirse al seminario pueden hacerlo también se van a hacer o se hacen cada tres meses donde la gente hace eso se le incluye alojamiento las comidas pero es maravilloso cuando uno viene y hace el seminario y ya usted tiene consigo ese certificado que lo avala usted como conocedor recuerden que usted pasó por un proceso algo en las cosechas que vino aquí vio todo en la fábrica usted eligió su propia liga de las diferentes variedades de acuerdo a lo que usted entiende como fortaleza aroma y sabor es bonito lo que se hace es decir nosotros somos pioneros en eso y allá arriba tenemos nosotros lo que se llama un cigar lounge para las personas que participan en los seminarios y dos aulas de instrucción para que la gente vaya aprendiendo cada cosa del proceso yo creo que hacer eso es pagar por una maravillosa experiencia usted sabe que hay gente que invierte en cosas materiales que un buen vehículo que un buen celular cosas así materiales tierra para todo todo eso yo creo que invertir en una buena experiencia se queda por siempre y que crea una identidad entre el consumidor y la marca exactamente es algo que hay que también saber aprovechar hay que tenerlo en cuenta Osvaldo Rodríguez Zunkar nació un 7 de agosto en Santo Domingo y se crió en el barrio mejoramiento social Bameso es director de prensa y comunicaciones de las estrellas orientales también narrador de los juegos del club que se transmite por televisión ha sido narrador en la liga de béisbol profesional de la república dominicana desde la temporada 1984-1985 con la excepción de dos temporadas ha narrado también para los equipos caimanes del sur y leones del escogido así como también de los tígeres del liceo y las estrellas orientales saludos hola Fabio ¿cómo estás hermano? bien bien gracias a Dios gracias igual para nosotros un honor para mí acompañarte gracias de verdad por apoyarnos en este proyecto y aquí voy cómodo porque voy a un asiento de LED lo que a mí me gusta por esta oportunidad que nos da de poder compartir y revivir estas buenas experiencias que están sucediendo ganaron el torneo de béisbol invernal del año 2018-2019 las estrellas orientales ¡oh mi Dios! dos bolas cero extract el conteo la oferta para Podaca le tira y saca batazo en fly lo va buscando el inicialista y lo atrapa final victoria para las estrellas orientales que son los nuevos campeones del béisbol invernal de la República Dominicana ha sido un acontecimiento positivo y una gran alegría para todos los que somos fanáticos del béisbol sin importar uniforme ciertamente así ante todo saludo a teleaudiencia un verdadero honor compartir contigo y con toda esa gran teleaudiencia que te sigue siempre en tu programa y me permito decirles que en efecto fue un sentimiento nacional como bien lo bautizó el doctor César Meya una consigna nacional fanático accionista del equipo del equipo y Petro Macorizano lo de las estrellas fue una consigna nacional la consigna nacional era que ganen las estrellas después de 51 años sin ganar un acontecimiento como tú muy bien definiste Fabio bueno uno decía como van a ganar los toros con 5 equipos en contra incluyéndose ellos mismos bueno yo te voy a decir cuando terminó el juego duramos para llegar de las romanas a San Pedro alrededor de una hora quizás algo más en esa travesía en un trayecto de 15 minutos en un trayecto corto y resulta que para mi sorpresa vimos a mucha gente de las cercanías de las romanas y de las romanas mismas que salió a celebrar en medio inclusive hubo un momento en que se armó un tapón grandísimo en la carretera de gente que salió a celebrar el triunfo de las estrellas orientales viviendo próximo a las romanas y después reparé en algo que ya tuve a bien comentarte fuera del micrófono y es el hecho de que bueno pero mucha de esa gente primero que seguidor de los toros fue seguidor de las estrellas porque las estrellas antecedieron por muchos años a los toros de la liga dominicana era el equipo de la región era el equipo de la región por eso se llama orientales estrellas orientales y es más todavía como dato curioso pudiésemos agregar el hecho de que las estrellas jugaron en el estadio Francisco Michelli como home club primero que los toros mismos el primer partido que se jugó en el estadio Francisco Michelli fue un juego entre estrellas y Licei cuando todavía los toros no existían era la época de cuatro equipos no se había producido la expansión de la liga dominicana que aconteció en 1983 y obviamente el que estuvo allí era parcial de las estrellas orientales como ocurrió Fabio y ustedes amigos televidentes en el último juego de la temporada es decir en el último juego de la serie final que fue el sexto el estadio Francisco Michelli estaba copado por los seguidores de las estrellas orientales parecía que el equipo home club el equipo de la casa eran las estrellas eran las estrellas pero la verdad uno este espacio tuvo la oportunidad tuvimos la oportunidad en octubre antes del inicio del torneo de conversar con Ricky Novoa y expresábamos el interés o sea lo beneficioso que sería ya para nuestro torneo de béisbol invernal es que las estrellas terminaran esa larga sequía hay un deseo hay un deseo de parte de la fanaticada en sentido general de ver a las estrellas con un triunfo porque eso es lo que enriquece es que darle mucho crédito a ese equipo que fue creado en 1910 con una tradición enorme y sobre todo ese empresariado esa fanaticada de Petro Marconizana y de todos los alrededores de toda la parte oriental ¿no? del país pero mira Ricky que su mayoría son de las estrellas orientales y siendo San Pedro se han entregado y han llenado su estadio pero ¿cómo se sentiría ese fanático hoy ya con este triunfo luego de toda esta historia? bueno yo lo voy a decir de alguna manera y es la siguiente cuando las estrellas ganaron anterior a esta vez en 1968 yo estaba en segundo de la primaria bueno yo estaba en segundo de la primaria ganaron en enero del 68 en el 68 y yo nací en diciembre en el 68 imagínate tú yo tenía entonces cinco años de edad y siempre recuerdo a un vecino tío de Robinson Canó Domingo Canó que era uno de los dos estrellistas que había en el barrio en mejoramiento social en Bameso y Don Domingo que fue un personaje de nuestra comunidad muy querido no dejó dormir al barrio y todo el mundo como era Don Domingo se lo consintió con una consola que creo que era la única consola que había en el barrio en esa época estamos hablando de 1968 y eso significa que hubo mucha gente que vio ganar por primera vez la estrella oriental en esta ocasión que nunca lo había visto ganar señores una generación de seres humanos se dice que transcurre cada 25 años o que surge cada 25 años 50 años estamos hablando 51 para ser exactos de dos generaciones de seres humanos antes de que pudiesen ganar las estrellas y sobre todo vuelvo y te repito el hecho de nosotros como fanáticos ver tantos peloteros tantas estrellas del baseball oriundos de San Pedro de Macorís y no tenían esa corona uno decía pero vengan acá que es lo que falta porque tienen la calidad tienen el talento la emoción del fanático pero esta vez todo se conjugó a su favor y gracias a Dios fue un punta a punta como uno diría porque ganaron la serie regular ganaron en el round robin y definitivamente celebramos ahora lo que fue el triunfo de las estrellas orientales lo que pasa es que aquí voy a hacer voy a apelar a un concepto que manejo recientemente en un libro Tony Raful la suerte de categoría histórica hay que tener suerte fíjate que las estrellas con grandes equipos no pudieron ganar y es más como siempre decimos hubo un escuadrón de las estrellas orientales en donde estuvo Vladimir Guerrero Julio César Franco Mike Alexander Rudy Pemberton un trabuco de equipo como decimos popularmente y ese equipo no o fue eliminado en el round robin fue eliminado para la serie final por medio juego un año que se estableció una disposición que como terminara el round robin ya tan pronto que llegara la fecha tan pronto se definieran las dos primeras posiciones aun cuando hubiese un juego pendiente por celebrar ya ahí terminaba y que ha dado un juego pendiente por celebrar porque ese juego se suspendió por lluvia que pasa que al suspenderse por lluvia no se celebró y hay medio juego de diferencia ah pero ya y no y no eso fue algo arbitrario bueno pero hubo una reglamentación por medio juego las estrellas una vez no fueron a la serie final y ya tuve lo que le acaba de pasar en la serie del Caribe en la serie del Caribe las estrellas tuvieron el mismo récord de ganados y perdidos que el campeón en la primera fase eliminatoria y no pudieron llegar a la serie final cuidado si es verdad que hay un tipo llamado Foukou persiguiendo a las estrellas el deseo suerte es una cosa pero realmente la suerte es un factor es un factor y ahora ese equipo es un equipo que se puede decir que se podrá mantener por un por más de un periodo o sea tenemos esos talentos esos muchachos si no tengas dudas Fabio eso es así tanto como que sin ningún tipo de fanatismo ni mucho menos me atrevo a asegurar que este debe haber sido el tercero de los últimos 5 ganado por las estrellas hubo otros 3 campeonatos que en mi humilde opinión otros 2 campeonatos anteriores a este en los últimos 5 años que debieron ganar las estrellas de no haber sido por algunas cositas que se dieron pero no por falta de talento así les digo por ejemplo que las estrellas en esos últimos 5 años han ganado 3 veces la sede regular y en uno de esos torneos a los cuales hago alusión que debió ganar en mi humilde parecer el equipo como decimos debió ganar pero no es así es que debió es que hay que jugar pelota fue el año que jugaron frente a los gigantes de San Francisco en aquella serie final donde jugó Robinson Cano ¿lo recuerdas? si ese equipo de las estrellas debió ganar esa serie y llevó a tener ventaja de 2-0 y por asuntos errores técnicos a mi humilde parecer del entonces dirigente Dean Trinor para mencionar algún factor que incidió entre otras cosas el equipo no ganó pero principalmente porque vinieron dos pitchers de Puerto Rico es decir dos pitchers que no eran de los gigantes fueron reclutados para la serie final y esos dos pitchers se convieron vivos al equipo de las estrellas orientales eso no estaba en el escenario y perdieron las estrellas pitchers desconocidos y entonces el año pasado la temporada anterior a la que acaba de transcurrir las estrellas llegaron al 1 de diciembre con un récord de 20 y 14 un dominio absoluto de la liga y ese 1 de diciembre con 20 y 14 después de eso mejor dicho las estrellas solamente ganaron tres juegos se lesionaron primero segundo y tercer bate Sócrates Brito que era el primer bate Gustavo Núñez que había estado la mayor parte de la temporada como líder bate de la liga con un promedio sobre 3.60 y Gabriel Guerrero que era el segundo mejor empujador de la liga y candidato al premio de jugador más valioso en ese momento el más sólido candidato al premio de jugador más valioso se lesionaron juntos y como si eso fuera poco quien fue en esa temporada antes pasada al momento en que hablo con ustedes Radamés Liss el mejor pitcher de las estrellas y quien había sido la temporada regular el mejor pitcher al revés de la liga también se le estimó Fabio eso no se va a volver a ver en la historia del béisbol que simultáneamente a un equipo se le lesionen primero segundo y tercer bate y además el mejor pitcher de la liga para no decirte otras cositas como que le pararon jugadores como que Junior Lake estaba lastimado y acababa de regresar de la lesión ese primero de diciembre y todavía no estaba no había recuperado la forma y como tú dices y como tú sabes que Junior Lake va a tener una buena actuación o porque después que la recuperó 20 días después jugó con las águilas en el round robin todo el mundo conoce la historia ayudó a las águilas a ganar el campeonato eso es cierto tú sabes que eso es un hecho notable eso que es referido hay encubierto un hecho notable y es el siguiente te dije de las tres lesiones Gustavo todavía está resentido de ese hombro jugó en esta temporada que hubo de ser parado en ocasiones fruto de esa lesión en la temporada antes pasada pero la temporada antes pasada en la temporada del 2014 así que si como yo lo voy a recordar en la temporada del 2014 los dos mejores peloteros de las estrellas orientales fueron Sócrates Brito y Gabriel Guerrero las estrellas se han coronado campeonas sin ellos dos eso para responder a propósito de tu pregunta si hay talento para ganar otra vez y de verdad un ejemplo para mi la emoción fue Fernando Tatis Junior porque la entrega y la decisión con el juego es admirable Carlos Peña Tatis saca batazo el fly profundo para el EF la bola atrás atrás y se fue un ron enorme de Fernando Tatis joven comprometido con su padre pero se veía con ese fanatismo y con esa intención y se convirtió en el líder de todo el torneo con Junior Lake ahí y lo que hizo como refuerzo que vino de los gigantes patazo de línea que se levantó ahora va buscando rápidamente y la trampa oh mi Dios esa jugada para mi fue sepulturera un factor definitivamente fue el jugador más valioso de la serie final la motivación que tenía motivación ciertamente él fue dentro del camerino también una chispa generadora de lo que fue la coronación esa confianza que él entregó y bueno la historia que se conoce de él haber llamado a su equipo de grandes ligas y pedirle que le permitieran terminar el torneo ciertamente fue así al momento en que él fue reclutado en el draft de equipos eliminados procedentes de los gigantes él solamente tenía permiso para jugar el round rodio y eso quizás ni el disco en ese momento lo sabía pero si lo sabía si lo supo después de haber lo drasteado lo supo la gerencia de las estrellas orientales porque Cincinnati se lo comunicó quizás estoy haciendo una revelación de algo que no se conoce es más lo voy a decir completamente como es José Ciri no sabía que él solamente podía jugar el round rodio si lo sabía la gerencia de las estrellas porque después que las estrellas lo drastearon se lo comunicó el equipo de Cincinnati a las estrellas directamente directamente por eso él decía no pero este es mi trabajo yo voy a jugar serie final él no sabía todavía en ese momento que Cincinnati le había dicho las estrellas solamente va para el round rodio y él al enterarse de la situación entonces hizo diligencias para jugar su serie final eso es algo que no se ve mucho en estos tiempos una entrega así y máxime cuando no se trata de su equipo original él demostró ese interés y la como jugó yo dije señores se entregó por concreto hay una cosa que la gente tiene que entender de los atletas en la mayoría de los casos en la mayoría de los casos lo más importante para el atleta es ganar ganar él vio la posibilidad del triunfo lo sintió aunque este fue un torneo que en principio estaba muy debatido todos los equipos estaban muy cerca señora aquí en un momento se decía pero todos están a dos tres juegos aquí puede ser un se pueden empatar todos bueno llegamos a la última semana de la serie regular sin definición sin saber cuáles eran los cuatro ya la última semana se sabía que las estrellas habían entrado porque las estrellas dominaron la liga pero dentro de la semana no al inicio de esa última semana y como si eso fuera poco tuvieron que jugar un partido extra los toros y los leones en el round robin para decidir el acompañante luego de las estrellas en la serie regular un torneo competitivamente hablando como yo siempre digo de lo mejor de lo mejor Fabio la verdad que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos y complacidos con este torneo pasado porque hubo motivación y hubo lo que se llama en el fanático el deseo de ganar y mucho disfrute todos disfrutamos sí que es la función primera de este pasatiempo nacional el hombre lo dice que pasemos un buen tiempo que pasemos un buen momento creo que va a ser un torneo recordado por mucho tiempo no solamente por el triunfo de las estrellas orientales sino por el hecho cierto de que fue muy competitivo y además nos dio la oportunidad de ver yo no quisiera decirlo pero a lo mejor es así quizás por última vez grandes talentos dominicanos como son los casos de Fernando Tatis Jr. y de Eloy Jiménez que jugó por segunda temporada y pudiese ser su última en la liga dominicana con el equipo de los gigantes para mencionar dos ejemplos vamos a apostar a que ellos van a seguir queriendo ser también héroes y partícipes de lo que es nuestro béisbol independientemente de su gran talento y que uno sabe de las limitaciones que le ponen los equipos de grandes ligas muy cierto es algo impuesto no es que ellos quieran no si por ellos fueran a jugar alguna vez nosotros como fanáticos no observamos esa parte y no reconocemos la gran entrega y el riesgo que ellos tienen también en el sentido económico pero lamentablemente esos equipos hacen grandes inversiones y ese béisbol de grandes ligas es una economía muy poderosa como yo digo siempre esos cuerpos tienen dueños son los equipos de grandes ligas esas son las industrias bueno nosotros como Aguilucho de verdad celebramos el triunfo de las estrellas aunque nos dolió que nosotros no hayamos podido participar en la final pero tómalo así di que tú eres un Aguilucho agradecido le debí acceso a Junior Lane y había que darle el apoyo por lo que él nos hizo el año pasado a nosotros de verdad Osvaldo gracias por atender nuestro llamado de compartir y de darnos esas experiencias y dejarnos motivados y con la sensación de ese triunfo y pedir que podamos seguir teniendo más historia y buenas interpretaciones buenos talentos de reconocimiento en el torneo futuro si para mi la verdad que ha sido un honor poder dar esta vueltecita contigo y compartir con todos tus amables televidentes y tengo que decirlo tal cual lo pienso en mi caso ha sido el torneo que más he disfrutado de un equipo para el cual yo haya trabajado yo trabajé antes con los jugadores del escogido el escogido fue campeón en un total de cuatro oportunidades siendo yo narrador del escogido tres años en forma seguida yo jovencito entre el 88 y el año 1990 después de esos tres años con el escogido me fui a narrar con el Licey y el Licey le ganó la serie final al escogido esa era mi cuarta colaboración en forma seguida volví al escogido que fue el último año que Felipe dirigió y ganó el equipo de los leones de manera que estuve con el equipo campeón en cinco años en forma consecutiva pero yo solamente fungía como narrador distinto a lo que aconteció ahora que yo era el director de prensa también y narrador de las estrellas duré muchos años siendo también narrador de prensa y director de los leones pero no ganaron me quedé esperando por 16 años allí y después vinieron y se juntaron los de aquí de las estrellas orientales de manera que hacía 27 años que yo no saboreaba este rico sabor de campeón pero por lo menos ha sido un ganador y se descubrieron muchos fanáticos de las estrellas se destapó mucha gente salió del clóset mucha gente porque yo no quería salir por todos esos años sin ganar uno se sorprendía cuando uno miraba en el público y casi fulano ahí pero miren este señor porque mi papá es de San Pedro mi papá era estrellita y que se yo cuando pero hubo mucha gente salieron del clóset bueno gracias Osvaldo gracias a ti éxitos y vamos vamos a seguir apostando al triunfo vamos porque brillan las estrellas amigos oh mi Dios vamos vamos a dar las gracias primero por el aprendizaje realmente para nosotros fue un gran conocimiento el involucrarnos en el proceso de cómo se fabrica un tabaco y hoy aunque no fume no soy fumador debo dar méritos y me uno a los que reconocen esa gran labor y a los que pueden apreciar y disfrutar de un buen tabaco la verdad que esos conceptos tan definidos en una marca como la aurora que se destaca primero por su gran calidad y por su gran tradición una tradición de empresa y una tradición de calidad realmente para nosotros es un orgullo es un orgullo para la república dominicana decir que cuenta con una de las empresas líder en el mercado mundial del tabaco eso tenemos que apreciarlo tenemos que reconocerlo y por qué no tenemos que seguir fomentándolo a que nosotros también valoremos su participación en la industria su participación en el orden económico lo que representa eso para nuestro país y pedirle a Dios que la suerte divina siempre esté con ellos esa gran visión de don de Eduardo León es algo que tuvo su providencia así que vamos a esperar que el futuro siga siendo tan importante como el desarrollo de esta gran empresa y por qué no Osvaldo Rodríguez Zuncar no nos equivocamos al decir que nos transmite y nos involucra en sus transmisiones y en sus expresiones de verdad agradecidos de su tiempo de su calidad de información y bendecido él por los éxitos logrados no sólo en la narración y en la comunicación sino también en ese extra que hay que tener y hay que poner a la hora de decir que es un campeón un campeón con los leones del escogido un campeón hoy con las estrellas orientales ese conocimiento profundo que nos dio y que nos expresa en cada vez que uno le escucha yo creo que es también un sentido de responsabilidad en la comunicación profesionales así para nosotros es un orgullo que participen en este espacio y que ustedes también lo puedan valorar y lo puedan dimensionar en su gran condición así que nosotros vuelvo y digo estamos agradecidos estamos contentos y podemos decir que vamos a seguir apoyándonos vamos a seguir haciendo cosas para fortalecer la comunicación para fortalecernos nosotros como sociedad y para decir que la calidad se impone ante cualquier otra condición gracias a Dios gracias a ustedes y en la próxima también nosotros vamos nos vemos Gracias por ver el video.